Música Soy Cristian Zamiro Tomic, pintor autodidacta Llevo 7 años viviendo en Pichilén Dedicaba la pintura también a objetos Empecé a pintar por ahí por el año 2004 Había tenido algún acercamiento a la pintura antes Pero fue ahí que me metí y no salí más Música Así si hago recuerdos de mi niñez Las reuniones familiares en la casa de mi tía Cati Era una casa grande donde se reunía un grupo mayor Y yo me caudía, me iba de la mesa Y me iba a recorrer la casa y me iba quedando pegado en cada habitación Porque estaba llena de cuadros Me quedaba pegado y cada vez que volvía a la casa Volvía a hacer el recorrido y me encontraba con obras nuevas O con las obras intervenidas Ya había nuevos detalles, nuevos pincelados En tercero medio, cuando había que escoger científico, matemático y toda esa cuestión Arte y un rato de física estuve Anteriormente arte, hasta el día de hoy, no soy un dibujante ni mucho menos Todo siempre es bien experimental y visceral No he practicado mucho el dibujo técnicamente Y al tercero, cuarto medio, ya me concentré más cuando elegí esa área Y tuve la primera acercamiento a la pintura con un expresionista, Franz Marc Que era un caballo rojo, púrpura, así rojo, mirando hacia el futuro Y lleno de colores muy fuertes Esa fue la primera vez que escogí una pintura y empecé a trabajar con ella 15 años, primer amor de esos sangrones Y en la casa de ella, el hermano pintada Y luego después, esto de nuevo queda volando Es como que quedó escrito en un papel Se voló, porque al momento de elegir una carrera Teniendo la posibilidad de ir a estudiar alguna carrera No tenía idea de que estudiar Y me voy a una carrera de esas que te aseguran la felicidad Y no era la carrera Me cambio de carrera a una segunda carrera que no era Que terminé, pero no era Desde el primer día estando en esa carrera Caigo con una crisis de nuevo, crisis vocacional eterna Y me acuerdo de la pintura y me bajaron las insoportables ganas de pintar Empiezo a buscar por dónde, por dónde Quería acercarme, me había comprado unas pinturas Me puse a tirar unas rayadas, unos dibujos Pero cachaba que podía ver que necesitaba el contacto directo con alguien que estuviese ya metido en la piscina a fondo Llego a la plaza una vez en la noche, recién cambiado a casa, voy a la plaza Y entonces aparece un personaje, Ronald Mutis Entrañable, amigo, hermano, querido Se presenta Y me dice tú, ¿quién soy? ¿qué andáis? Y le cuento que lo que quería yo, andaba buscando, era pintar Y me dice, yo soy artista, licenciado en artes plásticas de la Universidad de Chile, con honores Menciona escultura, pero estoy pintando y yo te puedo enseñar Y le digo, no te creo, muestra algo Y me va a la casa y se trae un cuadro y era flúor, un rostro atrás, mirando Y me encantó y de ahí empezó toda esta cuestión por ahí por el 2004 Que no paré más y fueron hartos años en Santiago Fueron por lo menos cuatro años, cinco años antes de venir a Pichilemu Pintar, 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 pintar de noche, sin luz, con linterna, en la calle Bueno, la temática principal, la temática que más se ha manifestado en mi trabajo Creo que hasta ahora es el naturalismo Tengo muchos animales, tengo una serpiente, tengo unos caballos Tengo unas vacas, tengo conejos, tengo tigres, dientes, hable Tengo elefantes, tengo osos, tengo tiburones Ayer salí a caminar sabiendo que me iba a encontrar con algo, que tenía que salir Santiago cuando salía, a veces salía, no sabía aquí Era justamente que llegaba al lugar que tenía que llegar en el momento exacto Me acuerdo una tarde, tres telas abandonadas podían un poste En la cuadra siguiente, dos cuadros más Para la casa, convertido en obra Ayer salí a caminar, ¿por qué estoy acá? Porque me voy a encontrar con algo, que me encontré con una pieza escultórica de cochayullo Que estoy secando ahí Las barbas, así, no sé, unas mechas Mira esto, esto es una maravilla Mira la naturaleza explosiva Mira el color Está vivo esto Este es el taller soñado Porque estoy frente al mar Y tengo este espacio de tierra Donde puedo salpicar y tirar Si cada pintura no hay problema Bueno, y casi todo lo que tengo acá Lo he recogido Incluso esos bastidores Ese bastidor, ese bastidor que puse allá Para tapar un poco el desorden Esa circunferencia Esta paleta Esto es un trabajo del espíritu La mente, las manos, el cuerpo Aeróbico incluso Esta cuestión Va pintando, moviendo para acá Armando bastidores Te movís, vais para allá Vais a recoger Pero mucho tiempo de divagar De observar Sentir, pensar Y accionar Me inspira mucho la música La música, no sé si conocen a Emir Kosturitsa Kosturica Su cine, su música Creo que Dionisiaco Así, así Siento que mi trabajo pictórico Tiene que ver con ello Explosivo, verdonto Harto color Como hartos instrumentos en la banda Harto escenario Y hartos personajes en los films Hartas temáticas también Las antenas las fui recogiendo en la calle Acá las tengo colgantes Como colgantes La primera vez que pinté una antena Fueron frutas Y resultó ser que después armé Una persona de acá Le armé una verdurería Donde pusimos todas las frutas Colgando en antenas O sea, la primera antena que pinté Y la primera vez que pintaba frutas Fue en una antena Y el año pasado De las antenas salieron las frutas Reales para arriba Fue una premonición Esto surgió Estaba pintando un día Y no tenía la paleta No tenía donde echar pintura Para ir sacando Y ahí han abierto Una flauta Que le han regalado a alguien en la casa Así que eché adentro Y realmente la doy vuelta Oh, y se llenó Y empecé a pintar Todas estas cajas con formas Son esculturas modernas Cómo llenar el vacío Que genera el consumo Así le llamamos a esta obra Yo riendo la casa al lado Donde está ese patio Donde estuvimos recién Y esta casa está desocupada Vacía No la pensaban arrendar Y la señora la dueña de acá Me vio llegando con todo esto Y me dijo Sí, deja tus cositas Ahí en la pieza Claramente Para no estropiar los cuadros Y colgarlos Así que Quedó convertido en una En una pequeña galería Esta cuestión aquí Y salgo a eso Con una pizarra Tenta pintura Pasa de pintura Y ahí Han salido algunas cosas Este fue pintado en pichilén Este soporte Recogió en la calle Así tal cual Que pareciera que estuviese Enmarcado por tener Esos palos Me hiciste saltar Desde lo más hondo Se llamas ahora Ahí va ella Como nada Las papas ahí Mira cosiéndose Este se llama El agua Ordena la cocina Esta fue la primera Antena que viste Abundancia Mirando la abundancia La vi en la casa Cuando está La frutera Llena de colores Siento la abundancia Son de la serie Dulce California Apaga la tele Nos vemos en la feria Este es un San Pedrito Que lo fuimos a cortar Al norte A Punitaki Un lugar hermoso Y todo y empezó a crecer Ahí están los minerales Las mezcalinas Chorreando Esta juguera Me la encontré Botada En una quebrada Acá en pichileu En Panapino Merquén Acá hay otro Mira Este es Este es un cuadro Antiguo Que tenía con los niños Colocando Antes Ahora no sé Qué es acá Se llama Manito de Marciano Cuidando el huevo Por donde salió La vida El 2012 Paula Queda esperando Quedamos esperando A nuestro segundo hijo Entonces le dije Si todo sale bien Este ser que viene Apenas nazca Cuando estamos más de dos años En Santiago Ya el hormigón El ruido El encierro La asfixia El ritmo De Santiago Nos temía A mí no me estaba haciendo nada De bien Nada Pasaron dos años Tres meses Y viene un día llegando Paula al departamento Un segundo piso Bien pegado a la calle Y se encuentra con un letrero Se vende Le dije Estamos atrasados En tres meses Lino ya tiene Dos años Tres meses Tenemos que salir de acá Y al mes y medio Creo que el mes y medio Dos meses Desde que se pegó ese cartel Estábamos acá La idea era partir a Yo pensaba que iba a ir más lejos No cerca al mar Casi vivo Pero vivo en la playa El mar Es el patio de mi casa Es maravilloso Todo eso nos trajo acá La naturaleza La naturaleza Básicamente la naturaleza Tenernos a nosotros mismos Y a nuestros niños Creciendo en contacto La naturaleza La noche La estrella El cielo La oscuridad La luna Todos los ruidos Que se escuchan de animales El mar constante El sol La naturaleza Nos trajo acá Y la gente también Su gente de acá La energía del lugar Y de la gente En cuanto a la producción Pictórica en Pichilemu Ha surgido mucho tema De peces Peces voladores He hecho Instalaciones en la playa Viveos Y mucho mar Mucha puesta de sol Mucha nube de color Una de las cosas Más asombrosas Más impactantes En su belleza Que me he encontrado En Pichilemu En cuanto al paisaje Naturalístico Naturalista Es el cielo El cielo del atardecer Partí al centro cultural Antes de pensar en exponer Y todo A mirar Siempre estoy yendo A ver que hay Y dije Oye Este lugar está Preciso Precioso Para exponer Fue un súper Súper buen lugar Le llevé una Fui a conversar Cuando estaba la flor Con la Bea Y le mostré una foto Y miraron así Un par de fotos Y dijeron Ya sí La notaron Le gustó En el centro cultural Me invitaron a exponer Tuve mi exposición Mi pintura solo ahí En todo el salón principal Después en el pasillo Y creo que tuvo buena acogida Así que eso Muy contento por eso Todos los días En cada minuto Estoy agradecido Y agradezco De poder Haber llegado acá Y todos los días Asombrado Por esto que estamos Escuchando Por esto que estamos Viendo Respirando Maravillado Con Pichile La naturaleza Siempre está Impactando Influye en el proceso Creativo Como la fuente Inspiración Suprema Siendo que está En todos lados Creo que hay inspiración Como panteísta En todo En todo está La inspiración De la vida En la naturaleza Es donde está El todo En la naturaleza Donde se da todo Las artes Y la pintura No pueden dejar De ser poesía Cuando se empieza A entender esto Como Una manera más De producir Y se enfoca La energía En ello Creo que pierde Toda su Toda su magia Toda su Su porqué Toda su razón Y es necesario Claro Si uno trabaja Harto Puede vivir Muy bien De esto Y admiro Quienes lo hagan Y lo hacen Pero También me Rehuso En parte A la idea De Que Practicándolo De esa forma Pierda El encantamiento Poético Que tiene El hecho De pintar Lo más Inspirador Creo que es Ir a un taller Ir a otro Ir a otro Y ver Que hay gente Que está pintando Que está haciendo Este es Atardecer En playa Rinoceronte Fijaos Que tiene En la cabeza Un rinoceronte Ahí está El cuerno Allá viene La boca La cabeza Y el ojo Atardecer En playa Rinoceronte Espero les haya gustado Este capítulo De viaje Al fondo Del arte Para mi Fue un gusto Poder haber participado Agradezco A la Municipalidad A la ilustre Municipalidad Pichirengu Y al Centro Cultural Agustín Ross Por esta invitación Gracias A la